La terminal de transporte de Villavicencio sigue poniéndose a la vanguardia. Ahora cuenta con tres modernas salas VIP arrendadas a empresas privadas de transporte para una mejor atención a los pasajeros antes de emprender su viaje. Una mejor experiencia para los usuarios, tienen aire acondicionado, tienen sistema de video y audio cerrado y tiene zona wifi. En los próximos días se implementará una nueva sala VIP diseñada exclusivamente para niños y mujeres y otra para la atención de los pasajeros de las demás empresas. Con capacidad de hasta 300 pasajeros que van a permitirle a los pasajeros en la terminal poder esperar sin ningún tipo de complicación y de una forma más cómoda. Con esta estrategia la terminal continúa ofreciendo más comodidades y mejores servicios a propios y visitantes.